Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues llegó el momento del balance lector del medio año El book tag este tan genial que solemos hacer entre junio y julio Bueno, hay gente que a lo mejor lo hacen agosto, septiembre Depende del tiempo de cada uno o de cuando nos apetezca hacerlo básicamente Y bueno, antes de nada os comento que estos días estoy grabando los vídeos de junio, mitad de julio Y que seguramente en agosto yo me tome un descanso por varios motivos Porque llevo desde que estoy de baja sin haber dejado de grabar contenido Con la situación que he tenido pues me he forzado a hacer cosas Pero ahora mismo necesito hacer un parón, necesito descansar También con el calor que hace en verano aquí pues se hace un poco complicado Se te quitan las ganas de grabar Y bueno, básicamente A lo mejor sí que aprovecho el mes de agosto para poner en público Algunos de los vídeos que tengo grabados del Patreon Incluso he pensado en a finales de agosto o septiembre o primeros de agosto No lo sé cuándo hacer otro directo como el que hice el año pasado Contadme qué os parece, si os viene bien Porque ya sabéis que pues ese agosto es un mes un tanto complicado Este año ya se puede viajar más Entonces pues a lo mejor no va a ser el mejor mes Pero bueno, eso Que seguramente sí que siga haciendo contenido en Instagram Que me resulta más fresquito Y también quería comentaros que en el mes de julio Tengo planeado dos vídeos en julio Y seguramente los dos últimos de julio Lo que haga sea una especie de blog semanal Blog de lectura así más informal Esa es mi idea De que sea mi idea lo que acabe siendo No lo sé Pero esa es mi idea como para rematar el mes de julio Y empezar mis vacaciones Que seguramente sea agosto o septiembre No lo tengo muy claro Pero bueno, ya os iré contando Vale, hasta aquí la introducción Antes de empezar el book tag Pues os voy a dar datos Hasta el día de hoy que estamos a mediados de junio He leído 39 libros Y he abandonado dos Esas son mis cifras de momento Unas cifras para mí realmente buenísimas Y pues nada, vamos a empezar Primera pregunta Mejor libro leído en lo que va de año A mí estas preguntas ya sabéis que me ponen muy nerviosas Creo que pues haciendo un poco Repasando, haciendo repaso de lo que he leído hasta ahora He tenido lecturas de cinco Y lecturas de tres Y lecturas de uno o dos He tenido de todo Pero bueno, que he tenido como mitad y mitad ¿Vale? Pero bueno, creo que así en general Podría decirse que mi mejor lectura En lo que va de año Es Carcoma de Laila Martínez Este libro me ha flipado muchísimo Hice un pequeño Es que yo no podría llamar reseñas A lo que publico en Instagram Es más como impresiones muy personales O sea, en mis reseñas no vais a encontrar Sinopsis, ni argumento Ni nada Vais a encontrar pues Lo que me ha hecho sentir el libro O alguna anécdota del libro O mis propios pensamientos No sé, es muy random No podría decirse que sea una reseña A la que cualquier lector entra para Para ver una opinión de un libro No sé, creo que Pero bueno, no sé Bueno, ya me contaréis que os parece a vosotros Pero es un poco random lo que hago Pero es lo que me gusta hacer ¿Qué le voy a hacer? El caso Carcoma me maravilló Desde la primera frase Me parece una novela redonda Me parece que la autora Escribe maravillosamente Todo lo que quiere contar Me caló muchísimo Me parece que tiene mucho trasfondo Me parece que es una historia Que tiene que ser más leída Es parte de nuestra historia Y pues eso Que cuenta cosas que Que mucha gente quiere Que queden enterradas Y no puede ser Y por favor Leed Carcoma ¿Vale? Mejor secuela Pues Yo prometí leer muchas cosas Tengo que terminar Las Tirpes de Lilith Tengo que Leer una trilogía Que tengo ahí atrás Tengo otra Tres y cuatro de una saga Por leer Bueno, soy un desastre Entonces La única Secuela que he leído De una saga Bueno Que me he terminado La saga completa Este año Que me ha maravillado Que recomiendo Tanto esta segunda parte Como la tres y la cuatro Os hablo de Los hilos rojos De la fortuna De Neon Maravilla Bueno Durmevela Sello de calidad Y pues eso No sé Al estar ya los cuatro Creo que sería un buen momento Los tenéis en digital también Para adquirir los cuatro Y leerlos de una sentada Para mí Al ser novelas tan cortitas Creo que se pueden leer Como una sola historia Y muy Muy recomendadas Tres Novedad literaria Que quieres leer Pues Forma parte de mi No TVR de junio Como todavía junio Para mí no ha terminado Pues espero leerla pronto Pero si no Pues va a caer Este verano Y es Bajo el cielo de azúcar Y en un sueño ausente De Xenama Guide Que es Novedad de Runas De Mayo No Últimos de abril Perdón Últimos de abril Me lo envió Runas Y tengo Muchas Muchas ganas De leerlo Así que Esta Creo que es una de las novedades Que más ganas Tengo de leer Que tengo En mi poder Claro está O sea Esta Lista Lo he hecho Con libros Que tengo físicamente Porque si Os hablo de las novedades Que quiero leer No acabo Cuatro Mayor decepción Creo que Lo sabéis perfectamente Mi mayor decepción Ha sido La señora March De Virginia Feito Por las expectativas Por la publicidad Que han hecho Con esta novela Que la han puesto A la altura De autoras míticas Que eso creo que Le ha hecho Un flaco favor A la autora Y bueno Básicamente Porque la compré Con mucho mucho hype Y pues Me decepcionó Miradla Por última vez Porque esta preciosidad Se va De aquí Espero Que se vaya A unas manos Que la disfruten Más que yo Y que la den Mucho mucho amor Cinco Mayor sorpresa Pues la cinco Y la seis Tienen relación Y es que Una de mis mayores sorpresas Ha sido Fantasmas De Dean Comte Lo leí A principios de año Compré un par De libros Del autor Porque en el Reddick De mi pueblo Pues había muchísimos Bueno Sigue habiendo Muchos libros De este autor Y pues cada vez Que iba Cada vez Me llamaba Más Más La atención Y pues Este en concreto No sé A quién Se lo voy a recomendar Leí la sinopsis Y pensé Venga Le voy a dar Una oportunidad Pero lo empecé Realmente Sin ninguna expectativa Porque yo siempre Pues Bueno Siempre Había leído Que era como Como Stephen King Pero peor Algo así ¿Vale? Como Pues eso Del estilo Pero no tanto Pues ¿Qué queréis que os diga? Yo las dos novelas Que he leído De las del autor Me han flipado Me gusta muchísimo La forma que tiene De crear a los personajes Y A ver No tiene Una Narrativa Súper Enrevesada Y unos guiones Súper Enrevesados Pero es que me parecen Libros Redondos ¿Qué queréis que os diga? A lo mejor Mi opinión Claramente Mi opinión Como la de todos Es subjetiva Y yo no os digo Que yo tenga la razón Pero para mí Me parece Unos libros Que me dan Todo lo que les pido Y más Entonces Pues Salgo muy contenta Y bueno Pues Fantasmas Fue una de estas novelas Una Grata sorpresa En lo que va de año Y enlazo con El punto 6 Que es Nuevo autor favorito Y pues Os hablo de Dean Combs Como nuevo autor favorito Porque ya tengo en mi poder Como si es de sus obras Solo he leído dos Pero De verdad Las dos obras que he leído Me han flipado Y Y bueno Pues se ha convertido En un autor Que quiero leer Todo lo que pueda De él Entonces Pues Ahí está 7 Nuevo crash literario Creo En el tag que hice el año pasado Creo que obvié otra pregunta La siguiente Que era Personaje favorito Entonces bueno En realidad Creo que lo hago como Dos en unos Una mezcla Y os voy a hablar De dos novelas Una es Devoción De Hannah Kent La protagonista De esta historia O sea La voz narrativa Está narrada En primera persona Y la voz De esta protagonista Pues Me ha llegado mucho Me ha gustado muchísimo Me he sentido muy En algunos aspectos Identificada Y Pues Se va conmigo O sea Es un personaje Que me ha gustado muchísimo Y Pues se ha convertido En uno de mis personajes Favoritos Y hablando de Crash Pues Os hablo De dos personajes Que salen En esta novela Relámpagos Que es la segunda Que he leído De Dean Combs Bueno El personaje principal Laura De esta novela También podría ser Personaje favorito Pero es que La pareja Que hacen Ella y Stefan Otro de los personajes Me ha resultado Súper tierna Y O sea Cuando acabó La novela Quería saber Más De ellos dos Quería saber Cómo les iba En la vida Y Y me han gustado Muchísimo Así que ellos Son mis Crash Ocho Libro que te ha hecho Llorar Realmente Este año No he llorado Con ningún libro Así literal Pero En el En el corazón Un libro que me ha hecho Llorar Ha sido La campana de cristal De Silvia Plá El final Me tocó muchísimo Creo que es Una novela Bastante Cruda En su resolución Y pues no lloré Literalmente Pero seguramente Si me hubiese tocado En otro momento De mi ciclo Menstrual Pues hubiese Llorado Claramente Así os lo digo O sea Es así Así que Pues está Hay que Hay como que estar preparado Para leer esta historia La verdad Nueve Libro que te ha hecho feliz Este anterior Y este Vais a verlo repetido No sé si ya lo habéis visto O lo veréis Porque estoy grabando vídeos Y no sé en qué orden Los publicaré Pero Os quiero hablar Nuevamente O de primeras Y volveréis A escucharme hablar De El verde de los zombies De Covadonga Ballestero ¿Vale? Este libro Me ha hecho Muy feliz Realmente Mientras lo leía Me lo he pasado también Me ha hecho reír Y No sé Me ha hecho Soltar carcajadas ¿Vale? Y eso Normalmente a mí no me pasa Porque suelo elegir Unas lecturas Pues que No dan risa Y a mí esta Me ha dado la vida De verdad Me ha hecho feliz Me ha hecho reír Y fan de la vida Diez Libro Comprado O recibido Más bonito Este año he comprado Muchos libros La verdad Y No sé Podría decir Unos cuantos De bonitos Porque Tengo aquí Una colección De libros Que estoy Consiguiendo Así Mira Os voy a enseñar De estos Así bonicos ¿Vale? De tapa De tela Para hacer Un poco De decoración Entonces Sobre esto Pues tengo Bastantes libros Así Cookies Que he conseguido Como El que veis Ahí detrás En la estantería Pero Tengo Especial predilección Por las Ediciones De Narrativas Sexto piso De Los libros De Angela Carter Compré Noches en el circo Que es una novela Que han reeditado De la autora Que Espero leer Este año Y es que Las La forma De Publicar De esta editorial Me flipa O sea Me flipa muchísimo Tanto la ilustración Como si quitas La solapa Como está Editada la novela Me gusta muchísimo Y por último Once Libro Que planeas leer Antes de que acabe el año Y como sabéis Hace un par de años Ya Tengo Como un propósito Lector Que es Leer Un Stephen King Cada año Entonces pues El año pasado Leí Carrie En diciembre Espero que este año No me pase lo mismo Y pues este año El Stephen King Que he elegido Para leer Ha sido Cementerio de animales Que además Regaló Mi amiga invisible Del amigo invisible Literario Que hicimos Las pasadas navidades Así que Tengo muchas Muchas ganas De leer Cementerio de animales Es uno de los libros De Stephen King Que más ganas Tengo De leer Y Hasta aquí Mi balance Lector de mitad de año Contadme Cómo lleváis El medio año Lector Qué habéis leído Habéis tenido Buenas lecturas Y esas cositas Recordaros Que si os ha gustado Mi vídeo Le deis a me gusta También podéis Compartirlo En vuestras redes sociales Si os parece Que es interesante Y también Muy importante Si queréis Seguir viendo Mis vídeos Le podéis dar A la pestañita De suscribir Aquí abajo Y también podéis Seguirme por Instagram Que ahí estoy Mucho más activa Y hablo de Cines Series Y mis movidas Y salen mis gatas Que eso siempre es bien Así que nada Muchas gracias Por estar aquí Un abrazo Chao Chau